Es una obra que representa bastante para esta colonia, la cual se pavimentaron 1.999 metros cuadrados, por ejemplo, un roredondos 2.000 metros cuadrados, con su tercería, su base, 440 metros lineales de bordón cuneta y un dentellón de casi 20 metros lineales. Pues bueno, gracias por ponerle esas ganas. Sabemos que hay ciertos fondos que vienen específicamente para cuestiones de drenaje, pavimentación, agua potable y todo ese tipo de cosas. Pero también tenemos que trabajar en lo que viene siendo el presupuesto participativo para empezar a ver realmente qué necesitamos, qué pudiera hacer que hubiera más convivencia dentro aquí de los colonos, dentro aquí de la colonia. Por ejemplo, ahorita veo que aquí que están haciendo un esfuerzo importante, aquí en esta como placita, ¿sí es placita? ¿Es municipal? Sí, es placita, es placita. Entonces, pues ver de qué manera, si aportamos con algo de materiales, si metemos un presupuesto dentro de los presupuestos participativos. Agradecerle bastante este apoyo que nos trajo aquí a la colonia, San Juanita, que ya teníamos aproximadamente 10 años pidiendo esta ayuda, este gran apoyo y en nombre de todos mis vecinos le agradecemos bastante. Como dice el dicho en usted, yo siempre he confiado desde que usted tomó esta administración, yo confío mucho en usted y sigo confiando y voy a confiar hasta el final en usted. Vamos a darles a todos las tijeras mágicas y decimos a la una, a la dos y a la...